La segunda mitad del siglo XX estuvo atravesada por la trayectoria de la reina de la salsa. Celia Cruz se armó de un caudal de canciones y cosechó muchísimos premios al destacarse como la máxima exponente a nivel mundial de la música latina. Grabó más de 70 discos y 800 canciones, lo que permitió que fuese poseedora de 23 discos de oro y 5 premios Grammy. Sus shows era un carnaval y contagiaba esa alegría característica de Celia que provocaba que el cuerpo se moviera solo. Pero había otra realidad que la entristecía mucho y tenía que ver con su lejanía respecto de su tierra natal. Separarse de Cuba fue el inicio de su carrera y el fin de las buenas relaciones con su presidente. Su inagotable alegría y vitalidad le permitió construir una trayectoria de la cual te vas a enterar hoy en este canal. Aprovecho esta breve pausa para mencionarte que si te gustan videos documentales y relatos misteriosos, puedes suscribirte a mi canal y ver más contenido así. Celia nació el 21 de octubre de 1925 en el barrio de Santos Suárez, en La Habana, Cuba. En verdad, su nombre era aún más extenso, Úrsula Hilaría Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Pero ella lo simplificó en Celia Cruz. El talento para el canto se dejaría ver a temprana edad cuando Celia, con apenas 10 años, le cantaba arrullando sus primos y hermanos menores canciones de cuna. Se crió con sus tres hermanos y numerosos primos en un barrio pobre de La Habana. Eso había generado en ella desde pequeña la necesidad de poder superar los estándares y buscar mejores oportunidades a futuro. Su madre Catalina Alfonso Ramos era una ama de casa dedicada y su padre Simón Cruz hacía tarea como fogonero en el ferrocarril. Catalina era un amante de la música y siempre la apoyó, más aún al ver que tenía un don para ello. En cambio, su padre deseaba que Celia fuera maestra de escuela. Celia no quería perder tiempo y desde pequeña ansiaba cantar. Se acercaba a los turistas llegado a la isla cubana y demostraba sus dotes. La gente quedaba encantada y le pagaba con calzados o con cosas de valor. Esa era, indudablemente, su camino. Influenciada por Fernando Collazo, Abelardo Barroso y Pablo Quevedo, entre otros, la pequeña Celia frecuentaba los programas de radio y los clubes nocturnos. Acompañada por su tía, ambas recorrían los cafés fascinadas por el mundo de la orquesta y los bailes. Terminado sus estudios secundarios y llevado a cabo el deseo de su padre, Celia se inscribió en el Magisterio Escuela Normal de Maestro en La Habana para convertirse en una profesora de literatura. Pero era un sueño ajeno. Ella quería ser cantante y fue por ello que se inscribió en el Conservatorio de Música de La Habana para llegar a ser un artista y lo logró. Mientras pasaba el tiempo, Celia se acercó a la música por todos sus frentes. Fue contratada por Roderico Neira para formar parte del staff de La Mulata de Fuego. Gracias a este grupo de bailarinas y cantantes, Celia salió de la isla cubana con presentaciones en México y Venezuela. También pudo grabar canciones que le permitieron hacerse notar. Desde allí, frecuentó estaciones radiales y hasta tuvo cantando estilos propios de las comunidades africanas yorúas, temas que no se perdieron y quedaron junto a un compilado en un long play o disco de larga duración. En 1950 las cosas cambiarían para Celia, ya que el sueño de convertirse en una estrella se volvió palpable. Fue un conjunto de músicos que tuvo su inicio a mediados de la década de 1920 a pedido de un partido político como banda de fondo para sus mítines. Al principio fueron pocos integrantes y con el pasar de los años, la banda fue creciendo e independizándose. Para 1950 estaban en su mejor momento junto con la vocalista Mirta Silva o La Gorda de Oro como las llamaban algunos. Pero esta puertorriqueña quería volver a sus tierras y La Sonora necesitaba un reemplazo. Gracias a un empresario con el que Celia tenía contacto, ante la noticia de necesidad de una nueva voz en La Sonora Matancera, no dudaron en contactarla. A partir de ese momento Celia Cruz formó parte de la banda por más de 15 años dándole la voz y todo lo que tenía para mostrar al mundo. Y justamente abrirse al mundo haciendo lo que amaba tendría un precio muy alto. Pero ya les contaré más adelante. Mientras Celia deslumbró a todo el público con la banda sonora, estaba con grandes de la música cubana como Pío Leiva, Barbarito Diez, Benny Morey y Tito Gómez, entre otros más. El éxito de La Sonora Matancera perduró muchos años en Cuba hasta que llegó un momento bisagra en la vida de Celia Cruz. Desde abajo, en la isla de Cuba y en países vecinos, se venían gestando movimientos guerrilleros de izquierda, que para finales de la década del 60, su objetivo era claro, la lucha armada para provocar la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista, que había irrumpido en el poder con un gobierno de facto en 1952. Dentro del movimiento revolucionario cubano estaba Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, entre otros más de 80 guerrilleros del llamado Movimiento 26 de Julio. Celia en sus memorias dejó testimonio de lo que pasaba por aquellos años. El cambio de gobierno una vez dada la revolución se hizo anotar en todos los ámbitos y en la cultura y artístico fue muy claro. No había libertad de expresión y ahora se decía que se escuchaba y que no, dependiendo la simpatía con el nuevo dictador Fidel Castro. Sin embargo, él era una persona que había reconocido, admiraba la voz de Celia y sus talentos, y que la escuchaba mientras lustraba su fusil, pero entre ellos había algo más, y no tenía que ver con el arte que la sonora matancera ofrecía, sino con la rebeldía que caracterizaba a la gran Celia Cruz. Así fue como una presentación en el Teatro Blanquita en Cuba, las cosas quedaron claras para la cantante, cambiando su destino para siempre. Según palabras textuales de la cantante, al terminar mi número todo mi público me aplaudió, ni esperé que se acabaran los aplausos, giré la espalda y me fui porque Fidel estaba sentado en la primera fila. Al bajar las escaleras del camarino, vino el director artístico y me dijo, Celia, qué pena que hoy no te puedo pagar, porque tú has sido la única que no le ha hecho reverencia al comandante. Le contesté, Si me tengo que rebajar para tener dinero, prefiero no tenerlo. Este hecho, sumado a su forma de percibir a Fidel, que según Celia se disfrazaba de buena gente, fue cambiando el mundo artístico en general, y la forma en que ellos podían moverse haciendo música. Los medios habían desaparecido, y a modo de espías, muchas personas añoraban el poder, pisándole la cabeza al hermano cubano. Pero si bien parecía estar todo al límite, a la Sonora Matancera se le presentó la posibilidad de una gira por México. Rogelio Martínez, el manager de la banda, organizó todo, consiguió el permiso para salir de la isla, y en unos días estaban todo a bordo de un avión. Apenas pasaron el espacio aéreo cubano. Rogelio les dijo, Este es un vuelo que no tiene regreso. Muchos lloraron, no podían creer que la despedida de hacía minutos con sus familiares, serían las últimas, y que por muchos años, no pisarían el suelo cubano. Por otra parte, México fue un éxito rotundo para Celia y su banda. Permanecieron tocando por más de un año, ganando el corazón del pueblo mexicano. Celia no estaba sola, arriba del avión llevaba a su amado Pedro Gnai, el trompetista, con el cual Celia venía teniendo una relación, y que en poco tiempo, tomaría su mano para no soltarla jamás. En 1961, la noticia de que la madre, su Oshita, como le decía Celia cariñosamente, estaba mal de salud, la volvió a poner su mente en aquella cuba que la vio crecer. Quiso volver a la Habana, pero Fidel había quedado resentido con ella, porque le había dado la espalda a su país, y no le permitió poner un pie en la tierra de nuevo. Celia, ante semejante testigo, redobló la apuesta afirmando, Mientras Castro esté en el poder, me rehúso a que me entierren en Cuba, aunque eso signifique, que no reposaré al lado de mi Oshita, en el cementerio de Colón. Para pasar este trago amargo, a los meses, Celia y Gnai contrajeron matrimonio en Connecticut, en julio de 1962. El destino, tenía mucho más para Celia. Surgió la posibilidad de lanzarse como solista, para 1965, y su esposo Pedro, dejó la banda para transformarse en su representante. Antes de tomar la decisión, Pedro le dijo a Rogelio, Rogelio, tengo un problema, o dejo a Celia viajar sola por todos lados, y sigo con la sonora, o dejo la sonora y me voy con Celia. Pero el problema, es que yo me casé con Celia, Rogelio, no con la sonora matancera, así que tengo que irme con ella, y si tengo que escoger entre Celia y la trompeta, yo escojo a Celia. Y fue una de las mejores decisiones, porque Celia fue imparable. Él la cuidó en cada paso, y también obtuvo su fama por ello, por su respeto e incondicionalidad, aún después de la muerte de Celia. Su carrera se solidificó aún más con fanía All Star. Se trató de una orquesta, que combinaba diferentes músicos, como Willy Cullen, Héctor Lavoie, y Johnny Pacheco. Esto le permitió viajar a Europa, recorriendo Francia, Reino Unido, y Zaire. Grabó varios discos, y fueron exitosos en tierras norteamericanas y europeas. El talento de Celia Cruz, se estaba dispersando por el planeta. Terminó la década de 1980, con un premio Grammy, por su disco Ritmo en el corazón. Además, fue invitada al Central Park en Nueva York, para el aniversario número 65 de la sonora matancera. Celia se despidió de Fania All Stars, e intentó volver a Cuba, en una presentación que se hacía en Guantánamo. De allí se trajo un poco de tierra en una bolsita, nada más, y la energía suficiente para seguir en el camino artístico, fuera de la isla. Fue entre 1990 y el año 2000, en el que se disfrutó oír la voz de Celia, y verla caminar por los escenarios. Su camino artístico fue mutando. Celia Cruz, es sinónimo directo de salsa, de allí que se la llama la reina de la salsa. Pero supo en este tiempo compartir los escenarios con artistas de otros géneros, como los argentinos, los fabulosos Cadillacs, en el tema Vasos Vacíos. También cantó con Luciano Pavarotti en 1999. Además del canto, si bien ella ya había actuado en algunas películas cubanas, Celia se incorporó como protagonista de algunas telenovelas centroamericanas, actuando junto a Verónica Castro en Valentina, y también en otra mexicana llamada El alma no tiene color. El cine también se guardó un lugar para ella, debutando en 1992 en la película americana Mambo King, junto a Antonio Banderas, entre otros artistas reconocidos. La música siempre se mantuvo en crecimiento. En 1998, su disco Mi vida es cantar, del cual se desprende la vida es un carnaval, tema con el cual aún hoy es dificultoso no recordarla al instante de escucharlo. Tuvo la oportunidad de hablar desde arriba del escenario de su país y la dictadura en la que estuvo y estaba inmerso. Eso lo hacía cada vez que podía. En 1993, fue invitada a la Cumbre de las Américas, y aprovechando la presencia de varios mandatarios, Celia dijo, Claramente Celia era una mujer de convicciones y sin miedo de perder la voz. Celia pasaba los 75 años y seguía de pie animando a todo el mundo con su sonrisa y su energía salsera, pero estaba llegando la hora de que se bajara de los escenarios. En el año 2002, le descubrieron un tumor cerebral, pero con una cirugía pudieron quitárselo, dándole un año más de vida. Así fue como, hasta en ese breve tiempo, Celia retomó su carrera y ofreció un poco más de talento hasta el último respiro. En marzo de 2003, fue homenajeada por muchos artistas, como Gloria Estefan, Mark Anthony, Olga Taño, La India, entre otros, y esa sería su última aparición. El cáncer había avanzado, y la tarde del 16 de julio, la noticia de Celia Cruz invadió los medios. Había fallecido la reina de la salsa en su casa en Nueva Jersey a los 78 años. Su esposo Pedro quedó profundamente dolido. Había estado muchos años recorriendo el mismo camino juntos. Eso le trajo algunas complicaciones de salud, que terminaron por debilitarlo. Pero como toda reina, Celia fue despedida con honores. Su cadáver fue trasladado a la funeraria Frank Campbell en Manhattan, y al día siguiente fue llevado a Miami. Allí la esperaba a una multitud de fanáticos con dolor, pero con alegría que era lo que ella siempre había contagiado. Antes de morir, Celia dejó expreso su deseo de despedirse de Miami, lugar en donde residen alrededor de 700.000 personas de origen cubano, y con las cuales siempre sintió empatía y la idolatraban. La noche del 18 de julio llegó el féretro al lugar, con una lluvia de pétalos de rosas rojas, y al compás de la canción No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando. Los admiradores de Celia Cruz despidieron su cadáver, corrieron a tocar el ataúd de la gran cantante. Luego se dirigieron hasta el santuario de la Virgen de la Ermita, de la Caridad del Cobre, que Celia visitaba asiduamente. Los admiradores también estaban esperándola junto al monseñor, Agustín Román, que dijo unas palabras, La libertad se sintetizó en tu voz que, ni en un canto, ni en una denuncia, pudo ser silenciada. El cuerpo de Celia pasó por varios lugares, y el marco amoroso de la gente siempre fue el mismo. La despidieron entre lágrimas y cantos. Celia tuvo un sepelio a la altura de un jefe de estado, o de una de las grandes personalidades históricas. Su velorio en Nueva York se llevó a cabo en el mismo recinto donde fueron velados los restos de Judy Garland, Jacqueline Kennedy y su cuñado Robert Kennedy, como también de Tito Rodríguez y Jerry Masuzzi, el encargado de llevar a Celia Cruz al éxito en Nueva York. Celia Cruz, a casi 20 años del aniversario de su muerte, aún permanece viva tanto en sus canciones como en todos los homenajes que le han realizado. Todo aquel que piense que la vida es ley igual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que la vida es la vida es la vida. Tiene publicada, en 2005, una biografía llamada Celia, mi vida, en donde están volcadas más de 500 horas de entrevista que le realizó una periodista mexicana. Ese mismo año se inauguró una exposición llamada Azúcar en el Museo Nacional de Historia Americana, en donde se expusieron fotos, disfraces, videos y demás documentos inéditos de la cantante. Te voy a contar dónde surgió esa frase que inmortalizó a Celia Cruz. Ella arrancaba sus shows al grito de Azúcar, como animando al público y disfrutando la salsa que brotaba en sus venas. Según dicen los testimonios, Celia estaba en un restaurante cubano de Miami. Luego de terminada la cena, uno de los mozos le ofreció café, a lo cual ella contestó, Pues claro, que todos los negros tomamos café. Pasados unos minutos, el mozo le vuelve a preguntar, pero esta vez, solo quería consultarle si le servía el café, con o sin azúcar. Y ella le respondió, Chico, tú eres cubano. Sabes bien lo fuerte que es el café de nosotros. ¿Cómo me vas a preguntar si con azúcar o sin azúcar? Con azúcar, chico, con azúcar. Esa anécdota quedó en la historia de Celia y en el colectivo en general. Muchos cantantes la han homenajeado, hasta se realizó la teleserie Celia basada en su vida. Además, Celia Cruz, la guarachera cubana, que pudo triunfar lejos de su tierra, libre de ataduras políticas y compromisos con los cuales no quería estar, fue el máximo exponente de la salsa y representante de Cuba en el mundo. Actualmente, la diva de la salsa se sigue nombrando, pero no por su música, sino por su fundación que lleva su mismo nombre. Y su principal compromiso es preservar, proliferar y promover el legado de la fallecida cantante cubana y reina de la salsa, ayudando a los estudiantes en la educación musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!